Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos con otro nuevo tutorial para comenzar esta semana. Creo que este va a ser el último tutorial que hacemos en base a esta escena. A no ser que nos quede alguna duda o queráis preguntar alguna cosa que no os haya quedado clara. En este caso, tal como os prometí, voy a enseñar un pequeño cómo se hizo de esta escena. Os voy a explicar un poquito toda la fase de modelado brevemente, algo de texturizado, vamos a ver algo de iluminación y de settings para el render. Y os enseñaré un poco también qué recursos podéis usar para renderizar escenas tan largas sin que tengáis necesidad de dejar vuestro equipo funcionando 3-4 días o los días que necesite para renderizar la escena completa. Vamos a ver alguna granja de render que es bastante aconsejable utilizar. Creo que podréis sacar algún truquito, alguna pista interesante de cómo trabajar con este tipo de escenas y este tipo de proyectos. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, pues este es el proyecto original. Aquí están todos los objetos. Y esto sería la escena correspondiente al interior de la vivienda. Podemos asomarnos aquí por una ventanita. Os enseño también un poco el plano del que partí para el modelado. Que es simplemente un objeto de fondo sobre el que fui modelando toda la base de la construcción. El modelado en sí, sencillo. Se empezó modelando las paredes en base al plano, como estáis viendo. Una simple extrusión hacia arriba para crear el cuerpo de las paredes y después utilizar el mismo polígono o grupo de polígonos que formaba el suelo para crear el techo. Ahora mismo lo estáis viendo como si estuviese abierto, pero eso es porque la normal del techo está mirando hacia adentro. Si miramos por la parte de adentro podéis ver que el techo es perfectamente visible, que está ahí. Sin embargo, no se ve desde el otro lado. Esto es particularmente útil para ir trabajando en la escena, no tener un techo que sea visible por ambas caras. Luego los objetos que he ido metiendo. Bueno, pues los hay variados. Algunos de ellos son objetos de librería, otros son objetos importados de SketchUp y otros son objetos hechos a mano. Por ejemplo, tenemos toda esta parte del salón. Tenemos aquí esta mesa. Esta mesa es un objeto que viene en los presets de modo. Estos muebles también son presets de modo. Este sillón también. ¿Veis? Tenemos aquí, por ejemplo, esta planta que metí. Esta es una planta de la colección de XFrog. Que me descargué hace tiempo. Aquí tenemos más objetos de modo. Hay otros objetos. Como pueda ser la cocina. Esta cocina lo que hice fue descargarla desde el warehouse de SketchUp. Y después la tuve que adaptar un poco en la forma. Tuve que ponerle y quitarle algunas cosas y editar los materiales para que encajara en mi escena. El resto son objetos, pues, bueno, muy normales y muy sencillos. Como son los dormitorios. Como es todo el mobiliario del cuarto de baño. Aquí están un poco mezclados. Por ejemplo, este inodoro es un objeto de SketchUp. Mientras que todo este conjunto es un par de objetos combinados de la librería de modo. La bañera junto con la mampara también es un objeto de SketchUp. Aunque la mampara la tuve que rehacer porque no terminaba de funcionar. Y básicamente el modelado fue ese. En realidad sencillo. Más que nada trabajoso porque hay muchos objetos y hay muchas cosas que tener en cuenta. Luego por otro lado tenemos la iluminación. Para iluminar esta escena. Voy a seleccionarlo todo para que lo veáis bien. Para iluminar esta escena teníamos dos tipos de iluminación. Una iluminación indirecta y otra iluminación directa. Si veis aquí, en cada ventana. En todas las ventanas, de hecho. Coloqué una luz de área. Con una emisión de luz fría que me estaba procurando simular la luz indirecta que llegaba del exterior. Luego hay otro tipo de iluminación que es más directa. Que es la que hay en las fuentes de luz. Ya veis aquí, por ejemplo, en las lámparas que cuelgan del techo. He colocado una luz de tipo punto. Que es cálida. Aquí tenemos luces también de tipo directo. Estas son luces de tipo spot. Para simular este tipo de luminarias. Y aquí en las habitaciones. Que en principio no se les metió ninguna iluminación directa. Pero al final hubo una revisión. Y bueno, me pidieron que le pusiera un plafón de este tipo. Este está modelado por mí. Se lo modelé y le metí una luz también de tipo punto. Así básicamente la iluminación fue esa. Luego, obviando un poco el tema de materiales. Que también son sencillos. Son más que nada materiales difusos con texturas aplicadas. Como veis aquí en las puertas. En la mayoría de casos, de hecho. Algún material de tipo especular. Como pueda ser el suelo. Pero básicamente está todo hecho a partir de materiales difusos. Y algún toque de materiales especulares. Luego otra cosa sería, aparte de la iluminación, sería el ajuste del render. Entonces, si vamos a la pestaña animar. Bueno, pues aquí podéis ver. Por cierto, necesitaría. El plano del suelo necesitaría quitarlo. Que está aquí. Aquí. Porque si no nos va a distraer. Pongo la vista de cámara. Bueno, la animación creo que ya la habéis visto. Entonces os voy a explicar un poco. Cómo fue el ajuste de render. Vamos a sacar. El previo. Está en extendido. Lo voy a poner en calidad boceto. Para que tarde un poquito menos. Bueno, este sería el previo. Os voy a explicar un poco cómo hice esta iluminación. Vamos a quitar el ambiente. Bueno, aquí lo que estáis viendo es sencillamente sin utilizar iluminación global. Que fue algo que intenté evitar por todos los medios. Para beneficiar un poco el tiempo de render. La escena sin iluminación global totalmente oscura. Salvo las luces que le fui poniendo. Bueno, veis aquí la lutearia que le viene del exterior. Veis aquí las luces direccionales. Que son iluminación directa. Entonces esto es una técnica que creo que ya os he explicado en algún tutorial anterior. Que lo que hago es, en este tipo de cosas, no usar iluminación global. Entonces dejo la escena tal cual está con sus luces puestas. Y después para compensar estas zonas más oscuras. Lo que hago es subir el ambient intensity, la intensidad del ambiente. Esto se hace a partir de render en la pestaña iluminación global. Este valor lo podemos subir. No recuerdo cuánto está. Vamos a probar con uno. Vamos a ir bajando. Lo que pretendo con el ajuste este es que no existan zonas negras o demasiado oscuras. Pero bueno, ya estáis viendo que cuando subimos este valor, pues la escena se aplana totalmente. Entonces vamos a buscar un equilibrio. Que podría ser quizá algo así. En el que ya no estamos viendo esas zonas oscuras. Y al mismo tiempo conservamos la iluminación, tanto la directa como la indirecta. Luego para compensar esto, lo que hice fue añadir un shader de oclusión. Nos vamos aquí a añadir capa. Y tenemos aquí el shader de oclusión. Entonces lo metemos por encima del resto de materiales. Y esto es lo que tenemos. El shader de oclusión ya sabéis que lo que hace es de alguna manera simular un ambient oclusión. Que no es real. Es un ambient oclusión que realmente no está calculado. Sino que se comporta como un shader. Pero que nos vale muy bien para este tipo de cosas. Además para animaciones que os va a agilizar bastante el tiempo de render. Esto si lo ponéis en el modo de fusión de multiplicar. Lo que va a hacer es que las zonas oscuras que está generando el shader van a oscurecer la imagen. Mientras que las zonas más claras lo van a dejar tal cual. En fin, es una manera de añadir sombreado de una manera digamos barata en cuanto a tiempo de render. Entonces le dais aquí donde pone normal. Esto se despliega. Lo ponéis en multiplicar. Que sería el modo de fusión que necesitamos. Pero vais a ver el efecto. Veis ese aspecto plano que tenía antes. Ahora ya no lo tenemos. Ahora ya tenemos un cierto sombreado que habría que afinar. Este sombreado se afina. Por cierto ya os lo digo. Se afina con este valor. Donde pone Occlusion Distance. Es distancia de oclusión. Es digamos la distancia hasta la que las sombras se van a expandir. Entonces aquí habría que aumentar un poco la distancia de oclusión. Porque las sombras están demasiado contenidas. Sobre todo fijaos en estas esquinas. Como las sombras están demasiado apretadas. Hay que hacer que se expandan un poco más. Esto está en 200 milímetros. Bueno vamos a probar por ejemplo en 500 milímetros. Veis como aquí las sombras ya se van expandiendo. Ya no están tan concentradas en ciertos sitios. Vamos a seguir probando. Esto ya me va gustando más. Va teniendo mejor aspecto. Y toda esta concentración de sombras se va difuminando un poco. Y va teniendo un aspecto un poco mejor. Esto ya es cuestión de que encontréis un valor. Que a lo largo de la escena os funcione bien. Es cuestión de que juguéis con ese valor. Y lleguéis a un punto en el que consigáis un buen sombreado. Y que tengan un buen aspecto todos los rincones. Por los que vaya a pasar la cámara. Una vez que tenemos esto ya podemos empezar a hacer planes. A ver como lo vamos a renderizar. Yo en este caso... Lo que hice es teniendo un tamaño de cuadro de 1024 x 576. Que fue el que me pidieron. Pues hice un render de prueba. Entonces en este mismo fotograma podemos... Podemos hacer un render. A ver que tal. Bueno y este es el render final. Aunque lo hayáis visto que se ha renderizado súper rápido. Tampoco... Tampoco os lo creáis. Lo que pasa es que he acelerado el vídeo para no aburriros. Pero si vamos a las estadísticas. Pues podemos ver... Aquí el tiempo que ha tardado en renderizar. En este caso ha sido un minuto 50. Esto tampoco es real. Quiero decir en el sentido en que... Esto es el tiempo que ha tardado en renderizar este fotograma ahora mismo. Pero tenéis que daros cuenta de que también he estado capturando el vídeo. Para hacer el tutorial. Y entonces el equipo se ha vuelto mucho más lento. Teniendo que renderizar y capturar el vídeo al mismo tiempo. Como dato real. Un fotograma. Como este que es representativo de la escena. Un fotograma me llevo en mi equipo. Renderizar alrededor de 40 segundos. En principio decir que un fotograma tarda 40 segundos en renderizar. Pues puede parecer rápido. Pero. Si sacamos. La calculadora. Y sabiendo que esta escena dura 3 minutos. 3 minutos son 4.500 fotogramas. De manera que si calculamos 40 segundos. Multiplicado por 4.500 fotogramas. Nos da 180.000 segundos. 180.000 segundos dividido entre 60 son 3.000 minutos. Y 3.000 minutos dividido entre 60 son 50 horas. Estos son 50 horas de render. Esos son pues. Dos días y pico. Evidentemente. Aunque cada fotograma me tarde. 40 segundos. Yo no quiero dejar mi equipo funcionando dos días. Continuamente 24 por 7. ¿Qué hice entonces? Bueno pues lo que hice es. Recurrir como hago siempre. A una granja de render. Si habréis puesto navegador. Y vais a Rebus Farm. Aquí tenéis la dirección. Rebus Farm.net. Que es la granja de render que yo uso. Pues podéis usarla descargando el plugin. Que tiene plugin para todos estos software. Como estáis viendo aquí. Entre ellos modo. Entonces lo primero que deberíais hacer. Antes de empezar a usar este tipo de servicios. Es usar esta opción. Si veis en el menú superior de la página. Hay una opción que se llama. Para comenzar. Y una opción que es calcular costos. Esto es una calculadora. De costos. Que va a hacer un estimado. De lo que os va a cobrar. La granja por vuestro render. Entonces tenéis aquí. El tipo de equipo. Que usáis en casa. El tiempo de render. El número de fotogramas. La manera que tiene esto de funcionar. Es sencillamente. Mediante este formulario. Indicarle a la página. El equipo que tenéis. Por ejemplo digamos. Bueno aquí vienen un montón de. De configuraciones. Pues no sé. La que fuese. Digamos que tenemos un. Un i7. De cuatro núcleos. Y entonces tenemos que renderizar. Pues 15.000. Fotogramas. Y hemos visto que nuestro equipo. En este i7. De cuatro núcleos. Cada fotograma. Nos va a llevar. Pues no sé. Cuatro minutos. Treinta segundos. Esta es la información que necesita. La granja. Entonces le dais a calcular. Y aquí os sale un estimado. De lo que os cobrarían por. Renderizar esa escena. En distintas divisas. Si usáis euros. Pues. El estimado son. 960 euros. Que son. 1.335 dólares americanos. O bien. 802. Libras. Sabiendo esto. Que como digo. Es un estimado. Es un estimado. Pero es. Es bastante. Es bastante exacto. Sabiendo esto. Como digo. Pues ya podéis hacer un presupuesto. A vuestro cliente. Y ver si. Necesitáis hacer. Quizá ajustes. Para reducir el tiempo. En vuestra escena. Para que os podéis ajustar. Al presupuesto. Y en fin. Pues ya. Tomar vuestras decisiones. Yo en mi caso. Pues como os digo. Utilice. Utilice. Rebus. Para hacer el render. De esta escena. Cosa que. Habría sido inviable. De hacerla. En mi equipo. Por lo menos. Al presupuesto. En que se hizo este proyecto. Y bueno. En pocas palabras. Pues eso ha sido. Un poco. El procedimiento. De como se hizo. Aquí os estoy enseñando. Un poquito. El resultado final. Ya hemos visto. Pues distintas. Técnicas. Para aligerar. Un poquito. El render. Os he mostrado. Como usar una granja de render. En modo. Los pros. Los contras. Si es que los tiene. Pues yo. Básicamente. Le veo solamente. Beneficios. A usar una granja de render. Y más si tenéis un presupuesto. Un presupuesto justo. Tampoco hay que tener. Un presupuesto bastante alto. Para usar una granja de render. Como Rebus. Así que esto. Ha sido todo. Espero que. Hayáis podido sacar. Algún consejo interesante. Alguna idea. Que podáis aplicar. En vuestros proyectos. Y espero que me lo deis. En vuestros comentarios. A ver que. Que os ha parecido. O quizás si habéis echado algo. En falta. No olvidéis. Dejarme un like. Si os ha gustado. Comentar. Suscribiros. Y compartir el canal. Con esto terminamos. Esta semana. Así que. Nosotros nos veremos. En el siguiente tutorial. Chao. 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 Gracias.